Están compitiendo en la primera prueba de líder y el ganador no solamente se va a llevar el beneficio de ser líder y pasar la semana en la suite y salvar a personas, ya ves todo lo chido que te dan siendo líder, pero también se van a ganar una camioneta. Entonces obviamente Televisa tiene más presupuesto, tiene más patrocinadores porque esta prueba está patrocinada por Fiat, entonces vamos a ver muchísimo más, más de este tipo de competencias, de retos, que está bien, que es más cercano a Big Brother Brasil, que vimos poquito, entonces esto va a traer más interés a la temporada en mi opinión, pero no sé ustedes qué piensan, están emocionados acerca de nuestro nuevo reto, estos nuevos premios que pueden ganar o no les importa, extrañan el formato que tenía Telemundo, déjenme saber todo esto y más. ¿Cómo piensan ustedes en los comentarios? Yo en lo personal me gusta porque creo un poquito más de dinámica, porque ahorita si no estuvieran haciendo esto, no estuvieran haciendo nada, estuvieran sentados platicando lo mejor y aquí les da un poquito más de cosas que hacer mientras platican, ¿no? Entonces, pero bueno, déjenme saber ustedes sus comentarios, te hagan su like, suscríbanse y nos vemos al rato. Bye!